¡Suscríbete al canal! 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 De cómo un día los celos te hicieron odiar El amor que tú sentías desapareció Nunca jamás volvió, fue voluntad de Dios ¿Por qué elegir el bien o el mal? ¿Por qué tener que odiar o amar? No hay más camino que seguir La luz de vivir, cada día al caminar Que nadie señale a Caín, porque él vive en ti Travado en lo más profundo de tu interior Aunque el miedo se oculte en tu rostro y escondas el dolor Siempre estará él allí, fue voluntad de Dios ¿Por qué esconder la realidad? Si no hay mentira sin verdad ¿Por qué tener que decidir? Si solo es vivir Solo es vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué elegir el bien o el mal? ¿Por qué tener que odiar o amar? No hay más camino que seguir La luz de vivir Cada día al caminar ¿Por qué tener que decidir? Si solo es vivir Solo es vivir ¡Gracias! 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 Nunca tropezó Nunca sabrá caminar Mergullate en cada mente Terás respuestas diferentes Adéntrate en cada celda En cada capa de terra a terra Si habla la gente Diversa y diferente Suma más gente a tu alrededor en toda acción Suma más gente diversa y diferente Suma más gente a tu alrededor en toda acción Suma más gente a tu alrededor en toda acción Suma más gente a tu alrededor en toda acción